¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy vamos a ir a darle de comer a unos renitos porque estamos aquí en Santa Claus Village Vamos allá ¡Buenos días! 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 Este ya se ha comido un poquito Me está tupando Toma hombre Yo lo quiero tocar ahora Vamos a ver si nos quiere tocar Ay que suavecito A ver A ver este no querrá que le toquemos A ver Tiene miedo Dice que ese tiene miedo Que monería por Dios Hey Hola Hola Tiene 3 semanas aquí No, no, no El líder no está aquí Y este lleva aquí 3 semanas Entonces el líder no lo controla Entonces lo tienen que amarrar para que no se ponga a correr por ahí Ah vale, yo había entendido que este era el líder Ok Se va Allí viene el líder Justo ahora está viniendo el líder El líder El líder Vamos a conocer al líder de la manada Vamos a ver A ver que tal ha ido su caminito Este rinito Este rinito de aquí solo tienes 4 meses Este rinito de la manada Este rinito Este rinito Este rinito Este rinito rinito Este rinito Este rinito Ese rinito Aquí El líder y se pide hankamassa sarvia, rikkovat sen karvapetten, kiuspetten pois ja sitten se on tämmönen, tämän näkönen nämä kaikki muut porot tulevat tekemään sen saman aha ja se on he ovat mies, tai poika, tai tytö tämä tässä, tyttö näinen valkoinen mies tuo tuolla mies elikkä siis uros elikkä miespuolisilla, niillä on isommat sarvet siitä erottaa hyvin, ja ne on muutenkin isompia oli tosi kiva juttu on ollut todella hyvältä ja 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 kiitin juna se da ja Gracias por ver el video.